Ellos dicen que son atrevidos, se pusieron pa' mí, porque explota el problema, que yo ando con to' lo mío, y estas alturas na' me freman, pero no me han llegado al sistema. Pero seguimos mandando, hijueputa. Bruh, bruh. Ellos dicen que son gantes, pero no le llegan a mi sistema. Ellos se llenan y fue por la prenda. Ellos están buscando que yo lo prenda. Ellos dicen que son gantes, pero no le llegan a mi sistema. Ellos se llenan y fue por la prenda. Ellos están buscando que yo lo prenda. Ellos dicen que son gantes y no le llegan a mi sistema. Cómo pienso que entre un hermanito va a existir una DEMA. Yo le hago tiempo a quien me dé la gana. Supuestos compañeros que se viran y te quieren dar problemas. Van a ser mediante, pero van por la cadena. En serio, socio, tú quieres que cumpla esa condena. Dices que tú eres un gante, espero que me afirma eso. El día de tu pureza, doblate por el par de pesos. Hablan con uno y no te pueden ni mirar. El semblante que le cambia, el que te va a traicionar. No el primero que se llena, ya he visto esa reacción. No coincidencia que en los coros siempre existe división. Siempre hay un computador, tan que coge el computer. Me finge una pantalla y no quiere que yo me busque. Dice mío y me quiere cogiendo trote. No cojo programas, yo sé que el sueño de ellos es que uno se encharque. Ellos dicen que son gante, pero no le llegan a mi sistema. Ellos se llenan y fue por la prenda. Ellos están buscando que yo lo prenda. Ellos dicen que son gante, pero no le llegan a mi sistema. Ellos se llenan y fue por la prenda. Ellos están buscando que yo lo prenda. Wow, wow, wow. Ellos dicen que no tienen reversa en su palanca. La transmisión patina y se les tranca. La banca de la nieve blanca, donde todos dicen que son gante. Pero eso no es ahora, eso era antes La calle está mutando y mientras muta En todos los castillos los menores están Coyendo la batuta, ahí es que el combo Se multiplica, pero papi verifica Porque hay muchos que se tiran del barco Si el mar se pica, yo nunca voy a prenderla Yo los mando, acuérdate que el lobo callao Hace más que cien perros ladrando Y han tratado de hackearme el sistema, pero se les quema Mis barras, lingotes de oro, el príncipe La crema, la verdad nunca antes vista La vista sin el vendaje, en la pista procura Que anden livianos en equipaje Porque hay muchos que se pegan pa'l sonido Pero no hay amigos falsos, solo falsos Que sean de amigos Real Ellos dicen que son gantes Pero no le llegan a mi sistema Ellos se llenan y fue por la prenda Ellos están buscando que yo lo prenda Ellos dicen que son gantes Pero no le llegan a mi sistema Ellos se llenan y fue por la prenda Ellos están buscando que yo lo prenda Ellos dicen que son gantes Y no se montan a la hora de tagatillo Tienen para de guayase o que le bajen el martillo Yo sí me monto a los aramillos Con la tablet y una funda de almohada Pa' que caigan los cajillos Canten, que los que causan risa Porque yo he visto mucho de si soy gante Y a los dos días le dan ciza Canten como Tony con camisa Le salen sus lacrimones en una plancha En los banquitos, en una misa Y llenan, porque me le fui mundial Porque donde yo freno con la ganga Nada más me posean real Porque le prendí la calle, hizo el dolor Porque yo se me durmiendo Y ahí ahí le puse el juego a mi favor Y están en para Porque a mí que me enganchó 1.7 Una con los 32 que no te da tiempo a moverte Yo no te frontee, fuiste tú que te llenaste Tal vez tu año sea otro Yo sí sé que el mío fue este Real Ellos dicen que son gantes Pero no le llegan a mi sistema Yo sí llené a mi fe por la prega Ellos están buscando que yo lo crean En la vaina Venus Music No le llegan a mi sistema No le llegan a mi sistema ¡Suscríbete al canal!